Hoy os vengo a presentar a mi nuevo juguetito de Apple, a mi nuevo Apple Watch Ultra 2. En este vídeo vas a encontrar un unboxing, evidentemente, de mi Apple Watch, por eso es tan especial este unboxing. Y también vas a encontrar cómo sincronizar ese Apple Watch Ultra 2 con el iPhone y cómo desenlazar mi antiguo Apple Watch, cómo tratarlo para luego, luego contaré lo que haré con él, ¿vale? Y en la parte final de este vídeo os voy a explicar por qué me he comprado este Ultra 2 y no me he comprado, por ejemplo, un Series 9, ¿vale? Yo sabéis que tengo un, bueno, si no lo sabéis os lo digo, tengo un Series 5 y voy a dar un salto a un Ultra 2, ¿vale? Me lo he pensado mucho, he mirado mucho, he leído mucho y al final he optado por este dispositivo por la razón que voy a dar al final del vídeo, ¿vale? Y espero que os guste y nada, vamos a empezar con el tema. Empezamos con el unboxing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez hecho un unboxing, aquí le he puesto las correas, las he puesto al revés porque ya sabéis que soy del botoncito para adentro, para la izquierda, en vez de, me gusta llevarlo con el botón hacia adentro, en vez de hacia afuera, o sea, tengo que cambiar las correas, pero bueno, aquí tenéis la pantalla que aparece en cuanto, a ver si se ve bien, En cuanto encendáis el Apple Watch Y ahora lo que vamos a hacer es sincronizarlo con el iPhone Vamos a ello Bueno, aquí tengo mis dos Apple Watch El de la izquierda es el Series 5 Y el de la derecha, evidentemente, es el Apple Watch Ultra 2 Así que lo que vamos a hacer es vincular primero al nuevo en mi iPhone 13 Pro Max Para ello vais a ver lo fácil que es Abrimos No me detecta la cara, evidentemente, porque estoy aquí detrás A ver si pongo el código Y evidentemente ahora mismo enciendo el reloj Y me detecta el reloj Si es que le damos aquí a continuar Y nos aparece ya el menú para configurarlo Para mí, coloca el Apple Watch en la altura de la cámara Vamos a ver Me parece una nube de puntos, ¿lo veis? Lo mismo aparece ahora un poco borrosillo Pero bueno, vamos a ponerlo aquí Vibra el móvil ¿Vale? Ya tenemos el Apple Watch enlazado Restauramos una copia de seguridad Para tenerlo lo mismo Bueno, no lo voy a restaurar Porque si lo restauro, restauro todo lo que tengo en mi Apple Watch viejo Y lo que quiero es empezar de nuevo Empezarlo todo de nuevo Entonces lo voy a configurar como si fuera un iPhone Un Apple Watch nuevo Le doy Apple Watch nuevo Y ya empieza a sincronizarse Ya conectarse Y a todo el rollo ¿Vale? ¿Veis? Como es súper sencillo ¿Vale? Ahora cuando acabe este proceso Vamos a resetear el iPhone El Apple Watch viejo Para dejarlo como ajuste de fábrica Para venderlo a un conocido que tengo yo por aquí Que me lo va a comprar por X dinero ¿Vale? Así que vamos a esperar a ver Si termina la sincronización Bueno, lo mismo lo puedo ya desenlazar Vamos a ver Vamos a acceder otra vez con El código Ah, vale Tenemos que aceptar aquí los términos Me hacía yo Aceptado Y se está iniciando Análisis No compartimos análisis Soy así El código De momento Bueno, vamos a crear un código De cuatro dígitos Lo creo aquí Lo vuelvo a repetir Confirma más tarde El Apple Watch Texto Bueno Ajustes compartidos Comparte Con el iPhone Ok Este es yo mismo Continuar Continuar Esto son preguntas De emergencia y tal Confirma de datos móviles Ahora no Eso lo haré mañana Tengo que llamar a mi operadora Para que me active La eSIM Y poder tener aquí La conexión a internet y tal Ya lo haré mañana Esto lo configuraré más tarde El botón acción Bueno, el botón acción Vamos a poner entreno Pero luego lo configuraré Abrir la profundidad de agua No abrir automáticamente Sincronizando el Apple Watch Vale, aquí se está sincronizando Dispositivo añadido Tu cuenta Ya vibrado Te damos la bienvenida Aquí lo tenemos ya sincronizado Vale Hola Vamos a empezar Aprende a usar el Apple Watch Bueno Esto Vale, vale Si Vamos a hacerlo Pulsa la corona Vale, ya está Una especie de tutorial Pero bueno Esto lo pasamos rápido Vale Gira la corona Ya está Ya lo tenemos configurado Vale Vamos a salirnos de aquí Y ahora me pondré a toquetearlo Y a modificarlo a mi gusto Porque está desde cero No he restaurado ninguna copia de seguridad Que me pueda traer todo lo que tenía aquí en este reloj Por lo tanto tengo que empezar desde cero Es una manía mía de empezar desde cero Cualquier dispositivo que me compre Vale Así es que una vez que tenemos configurado este Vamos a ver los relojes que tenemos enlazados En el iPhone Vale Para eliminar este Entonces nos vamos a ir A la aplicación Reloj El Watch En el iPhone Y vamos a darle a todos los relojes Y aquí vemos que tenemos Dos sincronizados con el iPhone Vale Y ahora quiero eliminar El Series 5 Que está aquí Pues le doy a la I Y lo desenlazo Desenlazo a Apple Watch Mariano Con la enseñanza de I Y de Apple Y desenlazamos ¿Vale? Por lo tanto solo tenemos un reloj enlazado Desenlazando el Apple Watch Desenlazamos el Apple Watch viejo Tiene que haberlo borrado antes De Vamos a ver si puedo Borrarlo ahora Claro El tema es Borrarlo antes Y luego Desenlazarlo Bueno Vamos a ello Vamos a entrar otra vez Vamos a ver si realmente Vale, ok Perfecto Muy bien Si y tal A ver si voy a borrar el que no es Vamos a ir Al kit de la cuestión Vamos a irnos a ajustes ¿Vale? A general Y en general Abajo del todo pone restablecer Y ponemos borrar contenido de ajustes Borrar todo Esto es lo que tuviésemos que haber hecho Al principio Antes de haber desenlazado El reloj ¿Vale? Se borra todo Lo dejamos a A cero Bueno pues ya está Ya está El Apple Watch borrado Y Desenlazado Por lo tanto En vez de desenlazarlo ¿Vale? Lo que tenemos que hacer Es primero Borrar contenido Es restablecerlo completamente De esa manera Se borrará todo lo que tiene El Apple Watch dentro Y aparte se desenlazará De lo que es el El iPhone ¿Vale? Así es que lo hemos hecho Mal Así de esta manera Habéis aprendido A desenlazar Un Apple Watch Del iPhone Y también A borrar su contenido Y desenlazarlo ¿Vale? Y dejarlo De ajuste de fábrica Para poder venderlo Regalarlo O incluso Tirar la basura Si queréis ¿Vale? Bueno pues ya tenemos El Apple Watch Ultra 2 Sincronizado con mi iPhone El Apple Watch Series 5 Ya desenlazado Y borrado Para venderlo Se lo voy a vender A un conocido Y ahora voy a decir Por qué me he comprado El Ultra 2 Y no me he comprado El Series 9 Que también lo he mirado Mucho y tal Soy una persona Que estoy del iPhone Hasta aquí Siempre estamos con el iPhone Me voy a pasear Voy con el iPhone Me voy a tomar un café Me pongo con el iPhone Me voy a comprar el pan Me pongo con el iPhone Me llevo el iPhone El iPhone Y estoy un poco Honsado del tema Quiero desconectar un poco De lo que es mi dispositivo Principal Que evidentemente Como sabéis Es el iPhone Es por ello Que he optado Por el Ultra 2 Porque quiero Tener un reloj Con el que me puedan llamar Recibir mensajes En caso de que pase Algo extraordinario Porque últimamente La gente solo se comunica conmigo Por WhatsApp Por Telegram Y no Si tienes algo importante Que decirme Me llamas O me mandas un mensaje Y el Ultra 2 Me da esa opción De tener LTE En el reloj Y poder recibir llamadas Y recibir mensajes Incluso recibir WhatsApp Y todo el rollo Si El Series 9 También lo tiene Porque tiene la opción De celular y tal Si Es verdad Pero la batería De los Ultra 2 Es mucho mayor Que la de los Series 9 Es por eso Por lo que me he decidido A comprarme el Ultra 2 Por su gran batería Su gran pantalla Y su conexión LTE Esto es una opción personal Y lo que quiero Es ir a recoger A mi hijo al cole Ir a tomarme un café Con los amigos Una cerveza Ir al parque Sin tener la necesidad De depender del iPhone Por lo tanto Esa es la opción Ir con el reloj Y tener todo lo necesario Y básico Y imprescindible En el reloj Y solo usar el móvil Cuando me vaya de viaje Me vaya a comer por ahí Me voy a hacer una ruta O me voy a hacer cualquier cosa Aunque haciendo rutas También creo que me voy a llevar Solo lo que es El reloj Ese es el motivo Por el que me compro El Ultra 2 Por independizarme un poco Más del iPhone Y por la gran batería Y la gran pantalla Que tiene este dispositivo Si sois como yo Que estáis altos De los teléfonos móviles Y queréis poco a poco Independizaros un poco De ellos Y queréis Ver la opción De tener un reloj Como el que me he comprado Yo ahora Pues si queréis Puedo hacer una especie De blog Para ir explicando Cómo me va Mi día a día Con este dispositivo Sin usar el iPhone Cuando salga de casa Si queréis Si queréis eso Me lo dejáis en los comentarios Y yo poco a poco Iré haciendo vídeos Y os iré explicando Cómo va mi experiencia En ese aspecto Si merece la pena al final Si no merece la pena Pues nada más Espero que os haya gustado el vídeo Le des al like O suscribís al canal Si no estás suscrito Y sobre todo Si queréis ver contenido Referente a este tipo De dispositivo Y ya sabéis Empezar más y mejor En este canal de YouTube Que está pensado De hecho solo Para ti ¡Chao!